hoy día les voy a mostrar para qué sirve muy sirve para muchas cosas sirve para pegar pueden observar esto de aquí yo cuando estaba en la escuela pues me acuerdo tanto que no tenía a veces para comprarme un gel y yo como pasaba la carretera por aquí porque aquí por mi casa yo aquí está cerquita la mata de muy yo y yo me peinaba con el muy yo puedo observar está cargadito ya casi nadie lo utiliza y es bueno pegando pues y la flor del muy yo es muy buena para la tos usted coge unos tres cobollos de ésta de esta florcita y la pone a hervir y es muy buena para para la tos para la gripe es bien recomendada mi mamá cuando estaba chiquito tenía tos medado pueden observar que aquí le puse la babita que voy a estar muy yo es goma es goma para que vea cómo pega miren ya verán en unos minutos cómo está pegado yo con esto pegaba los dibujitos que me mandaban los recortes en la escuela me acuerdo tanto no tenía a veces para una goma que utilizaba pero ya casi nadie en estos tiempos utiliza el moyuyo mi gente y para que vean cómo me voy a peinar ahorita sirve también para peinarse dejemos esto por aquí no más y amigos le estaré mostrando cómo ha pegado usted yo venía y hacía así ve que no cayera la este el el moyuyo no más la gota porque después el pelo le queda este queda manchado con con pedazos de moyuyo yo conté contremos hoy 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 yo tenía este es el palo de muy hoy yo puedo observar lo un país bastante si quiere vengan para regalarle pueden observar estoy despeinado y mírenme tengamos por aquí estoy despeinado y mire cómo me deja ahora es un gel es un gel ve queda peinadito ni cuenta te ha dado de cuenta que cargas el gel en el pelo si ve pueden observar cómo me quedó ya vamos les voy a mostrar cómo pueden observar miren ve estoy jalando la hoja y no despega porque ya está es bien pegado es muy bueno esto el moyuyo para esto y es algo que ve no sale si ve como se rompe porque pegó si vieron miente que yo no le estoy mintiendo como ve pega porque pega y ese mi gente bendiciones dios los quieren